Quiero comentar, de la misma forma que vos me decías que estuve contando el lado B de las presidenciales, ahora te voy a contar un poquito de lo que tiene que ver con el lado D. ¿Por qué D? Porque vamos a hablar del dólar, así es, la divisa con la que estamos constantemente familiarizados los argentinos a estar quizás un poquitito preocupados. Acá, como podrás ver a mis espaldas, estoy en una conocida casa de cambio ubicada en General Hacha, entre Avenida Libertador y Calle La Prida. La gente que se ha acercado al lugar no es tanta como la que se ha visto en estos días, hay operaciones relativamente normales, sobre todo teniendo en cuenta que la cotización, tanto aquí como en otra casa de cambio, que está ubicada en Calle Mendoza, entre la Prida y Rivadavia, ha descendido considerablemente. Ayer teníamos cifras de entre 70 y 79 pesos para la adquisición de la moneda estadounidense, y ahora estamos viendo unos valores, como por ejemplo acá, en esta casa de cambio de General Hacha, entre 65 para la compra y 68 para la venta, esto en el arranque de la jornada. Vamos, lógicamente, a ver cómo sigue durante el día de hoy. Y bueno, más que nada teniendo en cuenta los efectos de este cepo restrictivo que ha implementado el Banco Central, a raíz de una posible preocupación que se originó a partir de los resultados de las elecciones, tengamos en cuenta lo que pasó en las PASO. Y bueno, retomando justamente esto, la compra, como bien dispone la normativa que puso en vigencia el Banco Central, tiene que ver con márgenes chicos, 100 dólares en efectivo, 200 en caso de que se tenga alguna cuenta de ahorro, o algo de home banking, alguna medida bancarizada. Pero bueno, podemos asegurar que actualmente hay mucha más tranquilidad en las casas de cambio, no hemos visto la locura o la cantidad de filas que hemos visto con anterioridad la semana pasada, por ejemplo, que incluso llegaron a estorbar a otros comercios de la zona. Bueno, se ve claramente el impacto del cepo, del cepo hard, le están diciendo los medios especializados, este cepo tan restrictivo. Ayer bajó un poco más de un peso, alrededor de un peso se encuentra el dólar en la city porteña, y esto también empieza a llegar a San Juan y a las casas de cambio. Empieza a bajar un poco la expectativa del dólar, cuando la gente vio que con las medidas tan restrictivas, bajó levemente, se terminó esta fiebre, este sobrecalentamiento que hubo previo a las elecciones. Y vemos con las imágenes que compartís con nosotros, que efectivamente aquí en San Juan empieza también a respirarse ese ambiente un poquito más calmado, comparándolo con lo que habíamos visto la semana pasada, que era una verdadera locura. Así es, y bueno, la gente que ha estado siguiendo la cobertura que se le ha hecho este tema a través de Canal 13, puede ver acá a mis espaldas como la cantidad de gente ahora en este momento es nula, pero recién al inicio de la jornada no había tanta gente como te contaba recién, que podíamos observar en la semana pasada. Y es más, hasta me animo a decir que ha habido menos gente que al inicio de la venta de la divisa en el día de ayer, día lunes. Mm-hmm.